A ver, primeras sensaciones de la nueva temporada, confirmando y actualizando listas y propiedades ¡Va! Amigo, confirmame, ¿eh? ¡Uh! ¡Borito, borito! ¡Lo tenemos ya aquí! ¡Lo tenemos ya aquí! ¡Mírala, mírala! ¡Borito, borito! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Vale, vamos a subir el volumen, a ver cómo es el tema de la música ¡Uh! ¡Esto ambiental, eh! ¡Hostia, coelicón en la espalda! ¡Qué guapo! ¡Ja, ja! ¡Qué guapo, tío! ¡Sí, señor! Aquí podemos ver, en este caso, no, pero ahora con su habilidad, ¡qué guapo! ¡Mira! Ahora le han querido dar un pequeño enfoque a la habilidad Esto nunca antes lo habían hecho ¡Qué chulo, tío! ¡Cómo mola, tío! ¡Qué guapa está la habilidad, eh! ¡Ja, ja! ¡Qué guapa, tío! ¡North Star! ¡Sí, señor, tío! ¡Primeras sensaciones, en este caso! De la nueva temporada, North Star Vamos a ver el tema del personaje ¡Qué guapo está! El ambiente y todo de esta nueva temporada ¡Mira, mira, mira, aquí la tenemos! ¡Thunder! ¡Toma! ¡Thunder VIP! ¡Me gusta! Vale, vamos a ver el tema del equipamiento Esto no está... Esto no está habilitado, por así decirlo Solo técnicas de server Así que, pues, no está habilitado de momento, ¿no? ¡Tenemos en este caso el equipamiento oficial! ¡Por fin! ¡Dios! En este caso me hubiese gustado que fuese un nuevo arma Pero, finalmente, ha acabado siendo, en este caso, la Spear 308D En este caso, Finca La escopeta La Spast 15 ¡Qué ganas de probar este arma! ¡La escopeta de cabellera! ¡Wow, bonito! Por eso es que en secundaria tenemos una Bearing Y luego de accesorios de utilidad Tenemos el explosivo Bueno, el C4 Y la granada de impacto ¡Nice! Y ahí lo tenemos, efectivamente Estación Kona Así es como se llama la habilidad de este personaje Es positivo, desplegable Que proporciona una mejora de salud O permite reanimar a un agente abatido cercano Os adelanto de que esto puede ser tanto para atacantes Como para defensores Aunque ya lo habréis visto Por supuesto, si queréis ver gameplay del personaje Como es el personaje en partida Y todo lo relacionado con esta nueva temporada Lo tenéis ya disponible En este caso, en el canal Pues sí, al final se comprimado, tío Super nuevo support En este caso, nuevo médico En defensa ¡Nice, tío! ¡Uf, bonito! Y el personaje la verdad que está súper, súper guapo Con el icono aquí Atrás del personaje ¡Wow! La verdad que el icono está súper chulo Como lo han pintado así de piloto y demás Esas rayas que tiene como en la barbilla Que es como realmente Lo tiene la gente de allí Lo tiene la gente de Nakoda En este caso Y tío, quiero ir a ver la habilidad Quiero ir ya a ver la habilidad Así que como digo Nos vamos a meter, yo que sé Una partida personalizada O lo que sea Y vemos ya directamente a este personaje Vamos allá Vale, pues ya estaría puesto Chavales, tíos ¡Qué hombre! ¡Gusta la música! ¡Toma! ¡Uh, qué guapa! Tú, en este caso La primera imagen de Favela Tú, qué chulo De verdad Qué guapo Por cierto Bueno, para la gente que no lo sepa Aunque ya lo he tenido que decir En algún que otro vídeo El mapa de Favela No va a estar en Ranked No va a estar en Ranked Principalmente Veremos a ver Si en un futuro Eso lo acaban cambiando Pero claro Así de preparar No lo sé Si realmente lo van a acabar metiendo O no Pero bueno Vamos a darle caña ¿Dónde vamos gente? Vamos a... Yo que sé Vamos a ir A granja de minado Bueno, impresionante No sé ni lo que es eso ¿What the fuck? Pero, pero ¿Por qué están así los iconos? A ver Esto puede cambiar Lógicamente Esto no es ni un Technical T Server público Es un Technical T Server privado Que nos han dejado La gente de Ubisoft Que por cierto Dar las gracias Es un server privado Entonces por supuesto Pueden cambiar Muchas, pero muchas cosas ¿No? Así que como digo En la primera toma de contacto ¿No? En este caso con el primer Bueno, con el nuevo personaje En el... Bueno, mi primera partida también En el nuevo mapa Y vamos a ver Que podemos hacer Hostia, que guapo El nuevo mapa ¿What the fuck? Es que claro Estoy grabando esto Literalmente la primera vez Que me meto al servidor Entonces, no sé Para dejarla realmente En un futuro subida En el canal Para recordar No sé Estos momentos ¿Sabes? Que son como Muy guapos la verdad Y bueno Aquí tendremos la habilidad Del personaje Con En este caso Como se filtró en su día Con el icono Y demás De... De la gente Y todo eso Pero que guapo Tío Ah claro Y en este caso Cuando lo dejas en el suelo Te chuta Es cierto Tú Pero claro Tío Hay cooldown Que por cierto El cooldown dura bastante Ahora que lo pienso Y claro Que guapo Tío Y yo esto lo puedo romper Efectivamente Vale, vale, vale Y si vuelvo a dejar Uno en el suelo Me cura al instante Pues que chulo Tío Yo me pensaba que Cuando estabas haciendo vidas No te curaba así De primeras del tiri Pero sí Literalmente Incluso al personaje Que deje el propio La propia habilidad Aunque sea suya Aunque le deje de primeras Le va a curar igualmente Tú Qué guapo Tío Pues nada Buah Qué raro se me hace ver En este caso El arma de finca En este personaje En defensa general Tú Tengo la sensi Bastante Bastante rara A ver Ahora me voy a curar Gente Vamos a aprovechar El tema de la habilidad Eh Quédate pegándole a Manolito Hijo Respétate como persona Vale Nice Nice Perfecto Pues vamos Vamos a ver Si puedo levantar a Manolito Gente Ah Pero que lo tengo que A ver Dame un segundo Como lo reanime Me parto la polla Porque creo que Creo que se lo va a reanimar Mira Mira Tarda en Conectarse por así decirlo Efectivamente tiene un área Ay no Vale vale Solo Vale 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 A Manolito no lo anima Vale porque en este caso Cuando una persona está injured Y aunque yo esté dentro de ese área En este caso A la persona que esté injured Le va a chutar Pero Por supuesto Le va a reanimar Mejor dicho Pero por supuesto Esa persona le tiene que dar A una tecla Vale No es automático Sin embargo Como bien habéis visto El primer chute Aunque sea el propio personaje Que eso no sé Me parece bastante raro Que incluso yo Sea el primer personaje El propio personaje Que lo ponga la primera vez Y me chute A mi de primera Pero claro A ver Como realmente tienes tiempo Para quitarte Por el tema del área Y todo eso Pues yo que sé Sabes Te puedes quitar Pero claro En este caso Te mete un chute De 30 de vida ¿No? Creo que era 30-35 Creo que es lo que Lo que han dicho En la presentación Pero no sé La verdad que mola Y por supuesto Esto Esta habilidad Aunque ya lo habréis visto En vídeos y demás Actúa como Para atacantes Y como para defensores Quiero decir No tiene ningún tipo de ¿Cómo es la palabra? No tiene ningún tipo de Para así decirlo De que realmente Le suda la polla A quien seas Si es atacante O seas defensor Literalmente Quien esté Dentro del área Se va a chutar Al instante Mira Me va a pegar el pavo Mira Y me va a chutar Al instante Este donde esté Mira Ah ¿Por qué no me chuta ahora? Ah vale Porque no estaba dentro del área Me ha mirado y justo Me ha mirado y justo He salido fuera A ver No sé cuánto tiempo tarda En regenerarse Pero como bien puedes ver Es infinito Quiero decir Es infinito Y por supuesto Lo puedes romper De un tiro ¿Vale? Lo puedes romper de un tiro Lo puedes romper de un C4 Lo puedes romper De cualquier manera Y la verdad que está bastante guapo Gente Y si juntamos dos Ay espérate Lo voy a juntar justo cuando Me pegará dos chutes Vale Lo voy a poner cuando quede nada Vale Lo vas a poner ahora Me pega el segundo Y este me lo pega también A ver Dame un segundo Me lo pega también Ah no O sí ¿Por qué no me lo pega? No entiendo Se ha bogeado Ah porque ya estoy A cien de vida O porque ya Vale Creo que dos a la vez No me pueden chutar Gente Quiero que Vale No sé por qué Me ha chutado este ahora No entiendo Pero está muy guapo Es que literalmente Bro ¿Cómo puede estar esto En el R6? Es que guapo Tío No sé Es como me parece Se realiza Mola mucho Tío A ver si se regenera Este me pega El chute instantáneo Vale No No me lo pega instantáneo Gente No sé por qué Vale Dos juntos No te pegan el chute instantáneo Es como que hay un pequeño Ocultado Entre uno y otro Vale 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 Entiendo Entiendo Cómo mola Tío Qué guapo es este personaje En verdad Tío Cómo mola Bro Cómo mola Tío A ver Vamos a ver el mapa Un poco A ver si Manolito aguanta Vale El mapa Ha cambiado por completo El mapa De esto Mira esto Ah que no me detectan aquí Qué cojones What the fuck Qué guapo El mapa Es muy Es muy grande El mapa sigue siendo un mapa muy grande Tú te lo digo Pero bueno A ver yo que sé En principio han dicho que Que no lo van a meter en ranked A mí me gustaría ver este mapa en ranked Sobre todo porque ya que le han hecho un rework Es como para qué no lo vas a meter en ranked Quiero decir Entonces para qué le haces un rework No tiene sentido Pero no sé Mola mucho la habilidad Tío Yo creo que este personaje A ver no va a sustituir como tal A Doc Pero sí que es cierto Que va a ser un personaje top Va a ser un personaje top Porque es 3 de velocidad gente Es 3 de velocidad Encima tiene un armamento brutal Sí yo creo que sí va a sustituir a Doc Es que wow Es una locura tío Qué cojones Entonces claro Tú esto lo puedes poner en una zona Donde los atacantes no puedan romperlo con facilidad Etcétera etcétera Aunque a los atacantes también Les sale rentable No por así decirlo Pegarle un tiro y matarlo ¿Entiendes? Porque sí que es cierto Que por ejemplo Tú lo dejas Este aparato en esta esquina Y los atacantes Te entran rápido La toman rápido Esta habitación Van a plantar Y joder Si están tocando cualquier cosa Por el humo de smoke O lo que sea Pueden venir aquí Y curarse tío Porque el área Recordemos que el área Es muy grande Vamos a ver el área Que tiene esto Pero el área es muy grande Tipo Mira esto bro A ver Es algo normal Es que si tú esto lo pones más grande Literalmente está súper roto ¿Entiendes? Está súper roto La verdad Tarda tiempo en quitarlo Y ponerlo Tarda tiempo Y también tarda tiempo Por supuesto En activarse Pero vosotros imaginaos Que no tiene cooldown esto Vosotros imaginaos Que esto Pues Literalmente ¿Sabes lo que te quiero decir? Que tienes tres puestos Como pensaba que era así Pero al final no Lo han hecho bien Yo me pensaba que por ejemplo Ibas a tener tres puestos Y los tres te iban a dar el chute A la vez ¿Entiendes? Pero no Lo han hecho bien Lo han hecho de la manera De que haya un pequeño cooldown Entre uno y otro ¿Sabes? Y que no sea por así decirlo Mira es que es una locura Es que no te baja la vida ¿Eh? Si te pones dos O Si estás cerca de dos O lo que sea Tipo Y te están pegando Y te están bajando la vida Te lo juro que es Es impresionante Porque es que Literalmente Es 30 de vida 30 de vida Cada cierto tiempo ¿Sabes? Mola mucho tío Y aparte Que también le puede beneficiar En este caso A los atacantes También está muy guapo La verdad Pienso que este personaje Está muy bien Yo a este personaje No le haría un nerf Por ejemplo Yo creo que está muy bien Hay que verlo en partida Yo todavía Está en mi primera Mi primera fase de testigo Por así decirlo Con este personaje Mira La nueva repetición bro Otra cosa que habréis subido al canal Que tendréis Que en este caso Será el tema De las nuevas repeticiones Y todo eso Pero si tío Que guapo Mola mucho La verdad Mola mucho este personaje Es tu operadora Porque es una chica ¿Vale? Y no se Mola bastante Tío Mola bastante Por supuesto Ya habréis tenido gameplay En el canal Podéis ir a verlo Y han cambiado cositas La verdad A verlo De los iconos del personaje Yo creo que Y espero que no sean así Porque literalmente Parecía esto El minecraft 2.0 Pero no se Estaba guapo Tío Me ha gustado La verdad Está muy chulo Sinceramente Así que pues bueno Gente yo me voy a acabar Despidiendo La verdad Que en primera fase De testeo La verdad Que me gusta muchísimo Ha estado muy guapo Y la verdad Que me gusta Sobre todo Grabar estos vídeos Para subirlos Y para dejarlos Ahí en la nube Que la verdad Que me haría bastante ilusión Si de aquí A unos años Pues joder Recordar todo esto ¿Sabes? Como me ilusionaba tanto Por una temporada de R6 Porque queráis o no Tío Es mi juego favorito Y me lo paso muy bien jugándolo Y cada vez que meten Una nueva temporada O lo que sea Hay muchísimo hype Tengo muchísimo hype Por todo Espero que vosotros también Ya sabéis que un like Una suscripción Se agradece Es totalmente suscribirse Así que como digo Suscribiros amigos Que la verdad Que me apoyáis muchísimo Así que bueno Por último Y ya para despedir el vídeo Dar las gracias a Usuf Por invitarme En este caso A probar la temporada De verdad Muchas pero muchas gracias Por esta pedazo de oportunidad Así que lo dicho gente Espero que os haya gustado el vídeo Dejarme abajo en los comentarios Que os parece El nuevo personaje Una vez que ya Lo habéis visto Al completo Así que yo con esto Me despido Y nos vemos En el próximo vídeo Chao